Siembra, hay un mundo que espera por ti. Siembra, hay un mundo que anhela vivir con un poco más de fe. Siembra, tú no puedes dejarlo así. Siembra, deja un surco abierto en la mitad de esperanza, de amor y de paz. Siembra, aunque otros no quieran sembrar, aunque otros se quieran burlar. El Señor te ayudará a sembrar, a sembrar. Siembra, es Jesús quien te manda sembrar, aunque tengas quizás que llorar. Deja un surco abierto en la mitad de esperanza, de amor y de paz. Siembra, aunque el viento te quiera estorbar. Siembra, que muy pronto el fruto verás en el reino del Señor. Siembra, cada instante en tu senda al andar. Siembra, el que siembra feliz para Dios. Segará, para sí bendición. Siembra, aunque otros no quieran sembrar. Aunque otros no quieran burlar, el Señor te ayudará a sembrar. Al sembrar, siembra, es Jesús quien te manda sembrar. Aunque tengas quizás que llorar. Deja un surco abierto en la vida, de esperanza, de amor y de paz. Deja un surco abierto en la vida, de esperanza, de amor y de paz. Deja un surco abierto en el aire, de esperanza, de amor y de paz. Gracias.